Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo rojo, más rojo que nunca. Atención a esas noticias que nos llegan directamente desde los Estados Unidos que nos habla de que el médico de la Casa Blanca dice que Biden no está cognitivamente preparado para liderar el país. También de que Putin, bueno, la senta mal las palabras de Biden que le ha llamado criminal y ha dicho pues tú aquí financieramente en Rusia tú y toda la cuadrilla que te acompañan no vas a hacer ningún tipo de operación. Y sobre todo, atención a esa noticia que algunos dicen que es verdad y otros dicen que no. Que es que el señor Putin estaría buscando a George Soros y le estaría echando las culpas de lo que está pasando, sobre todo en Ucrania, después de ese golpe de Estado y de haber utilizado sus unejes para haber cambiado el gobierno de Ucrania. Todo esto lo vamos a ver ahora, pero antes de nada vamos a conectar con nuestra querida Meibor Petit, que no sé si está la frontera entre Polonia y Ucrania o directamente en Ucrania. Muy buenas noches Jesús, un gran saludo a toda la audiencia. Nos encontramos en estos momentos en un refugio que está justamente en la zona fronteriza de Polonia y Ucrania. Hemos tenido la oportunidad de observar de vivo y en voz de los protagonistas cómo ha sido la gran masiva huida de ucranianos desde Ucrania a raíz de los bombardeos de las fuerzas rusas. También hemos tenido oportunidad, Jesús, de comparar lo que se dice en los Estados Unidos a lo que dicen los que huyen de Ucrania. Cuáles son los mecanismos de las narrativas impuestas tanto por Rusia como por el mismo gobierno ucraniano, así como también lo que se dice y lo que se escucha de los Estados Unidos y también de la OTAN aquí en el centro de los acontecimientos. Y, Meibor, estamos viendo ahora mismo imágenes que has grabado tú, ahí en la frontera. ¿Qué diferencia hay entre, digamos, el mensaje uniforme de la prensa del occidente y de lo que te cuentan verdaderamente los protagonistas de la guerra? Pues hay muchas personas que también están en discusión todo lo que es la parte del liderazgo del gobierno ucraniano. Muchos nos han contado que existen diferencias en lo que se lee en los medios y lo que se vive en Ucrania. Igualmente están un poco molestos, hemos hecho muchas entrevistas con personas que llegan y justamente señalan que no había, si se quiere, una necesidad de imponer a Ucrania como miembro de la OTAN. Ellos lo ven más o menos como una especie de imposición que se hizo y por lo cual ellos explican que se acelera el conflicto. Para ellos es muy difícil poder entender la política internacional y particularmente el tema de la geopolítica. Por eso, pues hemos estado al tanto de conversar con estas personas que solo quieren que se acabe la guerra y volver a casa. Muchos han perdido todo, incluyendo su familia, ellos dicen que hasta su propia historia, y están prácticamente en rebeldía. No solamente con Rusia, que a todas luces es un factor, sino también con el mismo gobierno ucraniano, cosa que a nosotros nos ha sucedido. Porque considerábamos que ciertamente todas las acciones que se estaban acometiendo tenían el apoyo de toda la sociedad, pero resulta que hemos tenido oportunidad de conversar con muchas personas de diversas regiones, y eso nos ha aclarado bastante el panorama, que además está decirte, es dramático. Hemos estado en refugios con personas que están enfermas, otros que prácticamente han desolado el dolor y el miedo, tal vez con otras palabras que puedan describir más lo que estamos viendo aquí en la montera de Polonia y Ucrania. Vamos a ir preguntando cosas que ha habido. Por un lado, tengo que me hables de la siguiente noticia, que dice que Putin sanciona a Biden, a su hijo Hunter y a Hillary Clinton, y no podrá operar financieramente en Rusia. Y por otro lado, quiero mostrarte el vídeo donde, al parecer, Putin ha enfurecido directamente cuando Biden le ha llamado criminal directamente. Vamos a escucharlo. Pues ahí tenemos las palabras. Meibor, esta guerra va más allá, digamos, lógicamente, entre Putin y Biden, los ucranianos a ellos no les importa mucho, ¿no? Porque, al parecer, unos, por un lado, tienen unos intereses geoestratégicos que están aplastando a Ucrania, y por otros, otros, tienen unos intereses también geoestratégicos y, además, económicos. Así es, y es por eso que el pueblo ucraniano se siente bombardeado por ambas partes. De hecho, Joe Biden dijo, al final de esta semana también, aparte de llamar al señor Putin, criminal de guerra, dijo que era un dictador asesino que ha autorizado ataques inhumanos en Ucrania. También se dedicó a, prácticamente, eso fue el día de San Patricio, a regular y a criticar las acciones que se venían acometiendo desde Rusia. No se ha referido, esencialmente, a esas sanciones impuestas por Rusia, porque muchos han advertido que se ve desde un punto de vista de reciprocidad. Sin embargo, a mí me preocupa, Jesús, que mientras hay una especie de guerra de micrófonos entre Putin o los representantes del Kremlin y la Casa Blanca, hay mucha gente que está siendo golpeada duramente por la ausencia de una política que se quiere honesta y decente, que llegue a unos acuerdos específicos que paren la guerra. Pareciera que existen negocios e interés de que mucho más allá de lo que está pasando en Ucrania. Y, como bien lo has descrito, en este caso son políticos que hablan y se insultan y gente que sufre y pierde todo. Meibor, ¿qué opinas de esta noticia? Esta noticia, lógicamente, hay que cogerla con pinzas, porque, a parecer, ha habido otras que dicen que no es cierto. Hay una noticia que habla que el gobierno de Rusia anuncia una orden de detención contra el millonario Yos Soros, principal promotor del conflicto en Ucrania. No sé si hay una orden para detener a Yos Soros en Rusia, pero eso sí, como Yos Soros toque Rusia, yo creo que de ahí no sale, sería lo último que viera, ¿no? Sí, definitivamente creemos que Yos Soros no va a pisar Rusia, así como tampoco va a pisar algunos otros países donde se le han hecho investigaciones y se le ha señalado de ser prácticamente uno de los principales protagonistas de eventualmente generar conflictos, generar discusiones en contra de la institucionalidad para lograr sus objetivos. Para nadie es un secreto que las organizaciones de Yos Soros están presentes en cada uno de los países y están ejerciendo una influencia directa, no solamente en la toma de decisiones a nivel del poder, sino también en todas las instituciones, como la justicia, que es una de las que más preocupa. En aquellos gobiernos donde la influencia de Yos Soros no es importante, pues entonces se influye a la oposición para que genere conflictos, no solamente se puede advertir esto en Europa, sino también a lo largo y ancho de América Latina y de los mismos Estados Unidos, donde Yos Soros tiene influencia en medios de comunicación, en empresas, en fiscales, en la aplicación de la justicia y en cualquier otro ente que sea de su interés para cambiar las sociedades a su proyecto o plataforma de sociedades abiertas. Y entre esas cosas vale la pena recordar también el tema que él ha venido imponiendo sobre lo que son las olas de inmigrantes y las fronteras donde no exista control por parte de los Estados naciones. Bueno, ya para terminar, me gustaría que me comentaras la noticia que habla, que el médico de la Casa Blanca, de Obama, pide la renuncia de Biden y dice que no es cognitivamente capaz de liderar el país. Que en medio de una guerra y una situación tan complicada tenemos a la persona más poderosa del mundo con problemas cognitivos, no para liderar el país, sino para liderar el mundo, ¿no? Así es, pero el remedio sería peor que la enfermedad, porque si sale Joe Biden del poder entraría Kamala Harris y ahí es verdad que los Estados Unidos estarían en mayores problemas. Hemos visto el desenvolvimiento de la señora Kamala Harris a nivel internacional y es realmente vergonzoso su comportamiento, su posición, su incapacidad y adicionalmente a ello su desconocimiento de las biopolitancias. Pero pareciera que hay un gobierno detrás de Joe Biden y Kamala Harris. Meibor, muchísimas gracias por haber estado en este programa del Mundo Rojo, además en una situación complicada con la comunicación, pero al final nos hemos podido comunicar, porque sabemos que estás ahí en medio de entre Polonia y Ucrania y además, sobre todo, sabemos que eres una periodista de raza, nos has traído una información de primera mano, que es lo que necesita el público, que tenga información de primera mano, verdaderamente de lo que están transmitiendo los mismos refugiados, porque ya hay bastante manipulación. Un fuerte abrazo y cuídate muchísimo porque te queremos ver la próxima semana. Un gran abrazo y un gran saludo a toda la audiencia desde acá, de este lugar que es prácticamente una zona de conflicto permanente. Y felicidades por esa gran información. Señor Vera, por cierto, que hoy se nos ha olvidado de una cosa, antes de empezar, felicitar a todos los padres. Efectivamente. Hoy es que felicitar a todos los padres, que se nos ha olvidado. Estamos enhorabuena a los padres. Y especial el mío, que es el mejor del mundo, por supuesto. Bueno, yo además celebro el Día de San José. Encima felicidades, doblemente felicidades. A ver si. En efecto. Bueno, ya volviendo al tema, Meibor ha dicho varias cosas. Por un lado, que tiene información directamente de los refugiados que vienen de Ucrania, hablando un poco de lo que usted hablaba, que se podía evitar todo con la premisa de llegar a ese principio de neutralidad. Y por otro lado, esa noticia, que algunos medios dicen que es un bulo, de que Rusia habría practicado o ha sido una orden de detención contra ellos Soros, al cual responsabiliza, verdaderamente, con ese golpe que dio en el 2014 de todo lo que está pasando en Ucrania. Bueno, sí, pero eso perfectamente lo podría hacer. Lo que pasa es que, ¿dónde van a detener a Soros? A Soros no es si le ocurre entrar en Rusia. Y por otra parte, tampoco le iban a dejar entrar. Aunque no existiera la orden, si entraran, desaparecerían. La conexión de Soros con Ucrania es muy, muy antigua. La Open Society tiene inumerosos intereses y ha metido muchísimo dinero. Y ya sabemos que Soros, además, no solamente está detrás de muchísimos conflictos, ha estado incluso detrás del conflicto de Cataluña. Porque si hay gente que le interesa desestabilizar, desde luego a Putin le interesa desestabilizar, a Soros también le ha interesado. ¿Por qué razones? Bueno, se pueden explicar, pero no es este el momento y no tiene usted tiempo para esta cuestión. Yo creo que, bueno, está muy bien. Por cierto, no sabía que Meibor estaba ahí en la frontera, en Polonia. La verdad es que es una mujer que periodísticamente no para, porque cada semana que usted la trae aquí y yo que la sigo, siempre está en un escenario diferente y siempre de primer nivel. Me parece muy interesante lo que dice. Porque cuando, además, siempre las opiniones son absolutamente uniformes, yo tiendo a ponerlas un poco, no sé, en duda. ¿Por qué? Pues porque el mundo no es uniforme, porque siempre hay diferentes opiniones. Y es verdad que la inmensa mayoría de la gente lo que dice, oiga, todo esto, el que tiene la culpa es este, iba a decir una palabra que no se puede decir, por tanto, no la digo. Este sátrapa que nos está bombardeando y está haciendo barbaridades, pero mucha gente dice, caramba, pero es que este que tenemos aquí ahora nosotros, el Zelensky que va como el héroe mundial defendiendo a su país, a lo mejor se hubiera tenido una postura más razonable y posibilista desde el punto de vista de decir lo que dice la gente, lo que le han dicho a los refugiados. Bueno, es que a nosotros estar en la OTAN o no nos da igual, porque la gente lo que quiere es tener su casa y tener su familia. Entonces, pues no sé, no se empeñe usted en estar en la OTAN, porque a lo mejor si tiene una postura razonable de que el país sea neutral y que comercialmente pueda tener relaciones con unos y con otros. Es lo que yo creo que le he comentado en alguna ocasión. Si nosotros nos empeñamos en llevarnos mal con Marruecos, a este señor que tenemos abajo, que en fin, menudo es también el rey de Marruecos, si nos empeñamos en hablar todo el rato con Argelia, en no hacerle caso, no sé cuántos, le aseguro a usted que en Ceuta y en Melilla entraba, pero rapidísimamente. ¿Por qué? Pues porque a veces uno tiene que saber la bestia que tiene enfrente y si tienes una bestia, pues bueno, vamos a tratar de no hacer que la bestia se te eche enfrente y se te eche encima, porque al final es lo que terminan haciendo las bestias. Entonces, dices, bueno, es que yo no tengo culpa de que esté ahí, sí, pero es que está. Le ha elegido de la manera que sea. ¿Elecciones amañadas? Pues a lo mejor son amañadas, pero le ha elegido su pueblo con un porcentaje de apoyo del 80% y ¿qué vamos a hacer nosotros? Lo que se llamaba la democracia orgánica, ¿no? Sí, desde luego, claro que sí. Hay algunos aspectos interesantes sobre lo de Ucrania, ya el conflicto va avanzando. Y brevemente comentar que hay tres cosas en las cuales podría terminar la guerra que siempre beneficiarían a Vladimir Putin. Lo primero es el apaciguamiento de la población. Yo creo que ese es el más complicado de todos, no puede someter a 44 millones de personas, pero si Putin pretendía destruir todo el poderío militar que pueda tener Ucrania, está camino de hacerlo. Si pretendía desnazificar políticamente, como dice Vladimir Putin, Ucrania, yo creo que eso lo tiene un poco más complicado, pero en todo caso, las conversaciones de paz que están teniendo lugar, las conversaciones, que yo no sé si Putin se va a reunir con Zelensky, no tengo ni idea, pero en todo caso, esas conversaciones siempre van a tener un ganador, porque el perdedor ya es Ucrania. Y de aquí, Vladimir Putin sabe que lo único que tiene que ganar y lo que puede sacar es la tajada de Ucrania, como contrapeso de las sanciones internacionales que van a dañar y van a empobrecer también al pueblo ruso, sí, desde luego, pero yo creo que a Putin le interesa más bien poco. Pues amigos, lo cierto es que, desgraciadamente, como siempre, quien paga las decisiones de los políticos son los ciudadanos, pero en todas estas guerras siempre hay ciudadanos que demuestran lo mejor de todos nosotros. Hay ciudadanos que, por medio de ellos y de sus empresas, colaboran con las ONGs para ayudar a los niños más desfavorecidos y a los niños huérfanos de esta guerra de Ucrania, como es el empresario riojano Félix Revuelta, que ha fletado dos autobuses más para traer 100 refugiados. Estamos hablando que el dueño de Naturhaus es una de las muchas empresarios que se ha lanzado a las fronteras polacas y húngaras para socorrer a los cientos de miles de refugiados ucranianos que huyen del terror de la invasión rusa. Al llegar a territorio seguro, el miedo de los que han escapado de las bombas y los tiros se ha convertido en una tensión latente en cansancio y en dolor. Es la razón que ha movido a Félix Revuelta, fundador y presidente de Naturhaus, a fletar varios autobuses para atraer a España a las mujeres y niños afectados por la guerra de Ucrania, todo por petición de una ONG catalana Acción Familiar en Barcelona. Tenemos al otro lado de Sky al empresario Félix Revuelta. Buenas noches, don Félix. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Jesús. Muy bien. Aquí descansando un poquito a estas horas. Don Félix, en medio de toda esta locura siempre hay buena gente que se ofrece a los demás para ayudarlo. ¿Qué fue a usted lo que le llevó a ayudar a estos niños para traerlos aquí a España y que de alguna forma acabe para ellos momentáneamente por lo que es el terror de la guerra? Bueno, nosotros, aparte de ayudar a una ONG como es Acción Familiar que tenía, digamos, orfanatos en Ucrania a través de una congregación religiosa de monjitas, pues, bueno, ellos querían sacar a los niños porque estaban, los querían sacar para traerlos a otro orfanato aquí en Cataluña, ¿no? Y nos pidieron ayuda. Entonces, cuando nos pidieron ayuda nos dimos cuenta que nosotros tenemos una estructura en Polonia, al tener una fábrica allí y red comercial, que tenemos una estructura de personas que nos pueden ayudar y así ha sido. Porque sin tener esa estructura es muy difícil de poder traer a la gente, ¿no? Porque mis empleados han estado pasando a Ucrania a sacar niños, a traerlos a la frontera, tanto en Hungría como en Polonia, para cosas, entrar en los autobuses y poder traerlos a Barcelona, a Cataluña, ¿no? O sea, nosotros, la ventaja que teníamos es que teníamos una estructura empresarial y la hemos podido aplicar también a cada de estos niños. Y luego, pues, bueno, yo creo que esto es un deber de los ciudadanos, no es un deber porque todos tenemos nietos, yo tengo cuatro nietos y siempre he pensado de que, bueno, de que me gustaría que si estuvieran en la misma posición que estos niños, pues, que hubiera gente que les ayudara, ¿no? Y esto es lo que nos ha llevado a ayudarles, ¿no? Así de ser, así de simple. ¿Y qué impresión le ha transmitido esas ONGs a usted de los niños? ¿Cómo están esos niños? ¿Y cuánto tiempo está previsto que estén aquí en España? Bueno, estos niños lo han pasado muy mal, lo han pasado muy mal porque han estado casi en la guerra, ¿no? Y claro, es decir, nosotros a la primera partida y vamos a traer el día, me parece que fue el día 12, vamos a traer tres autobuses y al final nada más pudimos traer dos porque uno de ellos había echado una bomba en el orfanato al lado y los niños, pues, salieron todos huyendo y los tuvimos que ir poco a poco recogiendo para poder hacerlos llegar el tercer autobús que ha llegado, me parece que hace unas horas, ¿eh? Y bueno, estos niños, pues, primero son huérfanos, dependen mucho de la ayuda de las religiosas y de estar todos juntos y claro, cuando hay una situación de guerra, pues, me parejeras vosotros lo que es un niño con una guerra, ¿no? Y esa inseguridad que les da, ¿no? Ahora ya al llegar a territorio ya normal, pues, están felices. La verdad que el pueblo polaco se ha portado de maravilla porque es una gente muy solidaria y les han traído juguetes, les han traído comida, la verdad que me ha gustado ver cómo este pueblo se está portando con los refugiados. ¿Y qué pediría usted que necesitan ahora estas ONGs de las administraciones públicas para poder seguir trayendo niños y, sobre todo, que sean atendidos con las necesidades adecuadas? Bueno, yo creo que ahora la temática que está sucediendo en Polonia es que va a haber casi 3 millones de refugiados y una mayoría son mujeres de mi edad a la edad con muchos niños, ¿no? Entonces, son mujeres que tienen a sus maridos o esposos luchando en la guerra. Muchas se van a quedar viuda y van a tener que hacer su vida en algún sitio, ¿no? Entonces, yo creo que en estos momentos nosotros estamos trayendo familias. Ahora creo que van a llegar tres autobuses con aproximadamente 50 mujeres y 100 niños. Uno acaba de llegar a nuestros momentos a Barcelona y los otros dos están en camino. Y yo creo que esto es bueno para España porque los políticos nos llenan la cabeza todos los días de que la España vaciada, la España vaciada, qué tal, qué cual. Creo que ahora es un momento bueno para llenar esa España vaciada. Es decir, si coordinamos bien con los alcaldes, que nos digan sus necesidades, que digan cuántas casas tienen vacías en sus pueblos y podríamos instalar a todas estas familias que llegan, que son familias que primero tienen la misma religión que nosotros, tienen instancias cercanas a nosotros, son trabajadores. Y yo creo que podríamos probar esos pueblos que tenemos vacíos con esta gente que les debemos acoger además. Yo creo que es un momento adecuado. Nosotros vamos a seguir trabajando con las ONGs que estamos. Estamos ya con tres ONGs, estamos pensando en traer más autobuses y ya tenemos un autobús que viene a Logroño, otra a Palencia y vamos a ver si los podemos distribuir entre toda la geografía nacional. Y luego, pues la ventaja de esto es que, bueno, uno da el paso y cuando da el paso, pues hay muchos compañeros y amigos y conocidos que te ofrecen a ayudarte, ¿no? A mí me han llamado muchos empresarios en estos momentos diciéndome, oye, te doy tanto dinero para que sigamos teniendo autobuses. O sea, somos solidarios los empresarios. Y a mí me gusta también explicarlo, ¿no? Tengo ya dos o tres empresarios que me han dicho tanto dinero, tanto dinero para tener autobuses. Y vamos a seguir teniendo autobuses mientras nos lo permita y luego la administración nos acoja. Don Félix, tenemos aquí en el plató a don José Antonio Vera y a don Juan Pablo Polvorinos que le quieren hacer una pregunta. Sí, don Félix, buenas noches. Me parece una grandísima idea eso que está usted comentando con relación a la posibilidad, a la opción de llevar a todos estos niños y también a estas familias a lo que es la España vaciada. Lo que no sé es si ya han llegado a hacer alguna gestión con las administraciones y si son receptivas a esta cuestión. Y en cualquier caso, el contacto con las administraciones a efectos de ubicar a todos estos niños y a todos estos refugiados que han tenido, por desgracia, que abandonar sus viviendas, su país, si están siendo receptivos a las gestiones que están haciendo ustedes. Bueno, nosotros hemos puesto en contacto, sobre todo, con ayuntamientos que teníamos relación. Y la verdad es que los ayuntamientos lo han visto con unas perspectivas muy alagueñas y además con caras de colaborar. El problema es que hay ayuntamientos que enseguida han dicho que tendrían que hablarlo con Madrid. Y a mí cuando van a hablarlo con Madrid ya esto se le interce muchísimo. Yo creo que esto es un objetivo que tienen que remarcar los propios alcaldes de las localidades aquellas donde tienen la problemática. Porque, por ejemplo, ahora hemos visto que Soria está muy vacía. A lo mejor en Soria, que además hay un partido político que se llama Soria Vaciada, pues son los primeros que tienen que decir, oye, cuántos los tenemos vacíos, cuánta gente podemos acoger. Y vamos a hacer un plan y decir, necesitamos tanto. Y luego, pues bueno, que la iniciativa privada o las instituciones os haga entrar a todos estos refugiados. Tenemos aquí a don Juan Pablo Bolborino, que le va a hacer una pregunta. Bueno, yo en primer lugar darle la enhorabuena a don Félix Revuelta por la iniciativa, que me parece que si hubiera mucha más gente como él que pudiendo hacer cosas las hiciera, pues evidentemente las cosas irían bastante mejor. Y me parece encomiable y enormemente solidario lo que hace. Yo quería preguntarle sobre todo porque entiendo que no es el único objetivo traerlos con todo lo que ello, desde el punto de vista de la organización, conlleva, porque no es sencillo este trabajo, sino que, don Félix, al final estas personas vienen a España, pero esperan un futuro. ¿Qué futuro les espera a todas estas personas? Nosotros, la gente que hemos sondeado, que son señoras que vienen con sus niños, llegan aquí y lo primero que quieren decir, yo quiero trabajar. Yo quiero trabajar, porque ellos quieren sentirse útiles. Son gente que, bueno, muchas hablan castellano, otras no, se les puede enseñar rápidamente. Son muy listas para hablar los idiomas, porque ya, como le ponen, es un idioma muy complicado, ya hablan casi todo y todas las chicas hablan inglés. Yo creo que el tema es que esto, lo que tenemos que pensar es una cosa de que Polonia no va a poder aguantar tres millones de refugiados. O los ayudamos a Polonia o Polonia se a hundir. Porque aunque esta gente tiene muy buena voluntad, lo están dando todo, son gente que están allí ayudando. En Cracovia, en todos los países están acogiendo, en todas las zonas, todos los pueblos están acogiendo y dando juguetes, dando comida a toda la gente. O sea, la verdad que la sociedad de este pueblo polaco es impresionante. Y entonces, claro, Europa es Europa. Si hay tres millones de refugiados en Polonia, pues imaginémonos que eso es un tapón importante. O echamos mano a todos los europeos a atraer gente a todos los países, o si no, estamos muertos. Nosotros, a nivel de los pequeños que somos los que podemos, yo tengo empresas en Francia, tengo empresas en Italia. Yo he dicho a todos los directores generales, tanto de Italia, Francia y hasta Portugal, es decir, oye, hablar con las ONGs y si es posible que nosotros podamos ayudar en traer gente a Francia, a Italia, a Portugal, en tal sitio donde estamos, pues ayudaremos un poco a Polonia, que al fin y al cabo es un miembro de la Comunidad Europea y somos iguales todos los europeos de estos grupos. Don Félix, una última pregunta. La gente que quiera ayudar y colaborar con esta gran iniciativa que está teniendo usted, ¿cómo podría colaborar? ¿A dónde tendría que dirigirse y a dónde tendría que aportar el dinero que fuera? Pues bueno, lo más importante en estos momentos es a ONGs ya oficiales que existen. Nosotros estamos trabajando con tres o cuatro ONGs y antes de trabajar, pues siempre investigamos quiénes son y lo que hacen, ¿no? Y entonces, sobre todo, ONGs hay que ayudarles. Y luego, bueno, pues los demás, yo creo que los empresarios, todo el mundo está aportando ya. Yo te digo que yo tengo esa experiencia, me supongo que otros compañeros míos también estarán haciendo cosas por ahí. Y a mí me han venido, digo, muchos empresarios, tanto de Madrid como de Barcelona como de Málaga, donde a veces resido, decir, oye, yo te voy a aportar tanto y yo voy a pagar cinco autobuses, voy a pagar diez autobuses, voy a pagar ocho, cuatro, si tengo que pagar las habitaciones, los hoteles en el camino, también las pago. Normalmente los autobuses, cuando vienen desde allí, tardan dos días en venir. Tienen que parar un día en Francia o en Italia o a veces hasta en Alemania. Y la verdad que hasta nos hemos encontrado con hoteles que, la verdad, nos hemos quedado impresionados. Que llegan los niños allí con sus familias y decir, darnos gracias a las habitaciones y la cena. Inclusive, el otro día en Niza, paró un autobús, también en un hotel, un albergue, y llegó el alcalde a recibirlos de Niza, a ayudarlos. O sea, creo que Europa se está portando bien. Pero creo que tenemos que acelerar el proceso un poco porque, digo, cada día están entrando más refugiados. Las mafias empiezan a entrar y si no actuamos las personas decentes, las mafias se van a hacer con una serie de gente que será triste para todos. Yo creo que tenemos que movernos y movernos rápido. Y que las administraciones sean un poco más rápidas también porque son un poco lentas. Don Félix Revuelta, muchísimas gracias por haber estado en el Mundo al Rojo y felicidades por esa labor humanitaria de ayudar al más necesitado, que sobre todo son los niños que vienen de la guerra en una situación lamentable y encima que son huérfanos. Un fuerte abrazo y cuídese usted mucho. Bueno, pues amigos, nos pedimos de Don Félix Revuelta. La verdad que hoy que es el Día del Padre, pues Don Félix se está comportando como un auténtico padre para esos niños huérfanos. Este tipo de labores, es que en las últimas semanas ves imágenes en Ucrania y no puedes evitar que te parta el alma con muchas ideas. El 40% de los 3.100.000 refugiados que ya han tenido que salir de este país son niños. El 40% son niños. De manera que yo creo que la responsabilidad de Occidente y de las sociedades avanzadas con todas estas personas tiene que ser la misma que nos gustaría que tuvieran con nosotros si estuviéramos en las mismas circunstancias. Yo creo que eso es esencial. Sí, pero yo creo además que el comportamiento de todos los países europeos es de entrega total. Como no puede ser de otra manera, todas las sociedades están abiertas. Vamos a acoger a todos los que vengan y les vamos a ofrecer lo mejor de lo que tenemos durante el tiempo que sea necesario. Particularmente es de subrayar, como se ha dicho aquí y ha dicho don Félix, lo que está haciendo Polonia. Que es, con diferencia, el país de todos los que están en la frontera con Ucrania, que está teniendo un mayor apoyo. Es que van a la frontera a recibirlos en taxis, con sus autos, de la manera que sea, para darles cobijo y para trasladarlos dentro de Europa. Me parece que lo hemos dicho ya en más de una ocasión, pero no hay que cansarse de comentarlo. Y estas iniciativas, como esta que has traído a colación aquí, Jesús Ángel de don Félix Revuelta, creo que esta es muy relevante, pero es que en nuestro país, en estos días, estamos viendo iniciativas de este tipo por todas partes. Y esto siempre es importante subrayarlo, porque al final es verdad que a la hora de mostrar nuestra solidaridad, se muestra, y no solamente con palabras, sino con hechos, haciendo cosas que en ocasiones uno le parece que son imposibles de hacer. Pues ahí están las palabras de nuestros invitados. Muchísimas gracias, don Juan Pablo Polvorino. A usted. Le escuchamos todos los días, de lunes a viernes. En el radio. En el radio, en ese informativo que está de moda, gracias a esa voz del mago de las ondas. Efectivamente. Y también nos despedimos de la voz, de la voz bonita, de la voz bella de la radio de televisión, de la voz elegante de la radio de televisión española. ¡Qué barbaridad! Además hoy, felicidades, felicidades. Eso sí, doble por el santo y por el padre. Exactamente, amigos, nos despedimos. Felicidades para todos los joses, todas las josefas, los pepes, las pepitas, para todos. Un fuerte abrazo para todos los valencianos que han celebrado hoy su gran noche. Y sobre todo para todos los padres, le mando un fuerte beso al mío. Que se cuide, que sea bueno. Y nada, ustedes también cuídense, sean buenos. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga a la madre patria. Hasta pronto, amigos. Hola, disculpa, ¿estás sola? Claro que estoy sola. Estoy sola porque quiero. Estoy sola porque puedo, porque no necesito de ningún hombre para valerme por mí misma. Ustedes, los hombres, son unos machistas, unos misóginos, unos perros, unos mujeriegos. No comprenden el valor de una mujer. Ustedes creen que por traernos aquí somos un trofeo, pues yo soy un rojo y trofeo. ¿Por qué yo no puedo venir aquí sola? La sociedad hizo el periódico. ¿O te imaginaste que vine aquí a pescar su pueblo? Pues no, no vine a pescar porque le tengo para pagarme mi cuenta. Tengo mi carro que estoy sola a mi casa. Puedo tomarme todo lo que quiera. No necesito un perro que te la santa, está aquí. No se puede dejar. Ok, pero ¿me puedo llevar a la silla o no? Es que me están esperando. Era la silla. ¿Sí? Sí, sí, ya va. Ok, gracias. Con permiso. Gracias.